No es que yo sea chismoso, no es que yo sea chismoso, pero ¿qué tú estás haciendo? Niño, trabajando que llevo algo porque creo que estoy haciendo algo. Oye, no te pongas para eso que aquí trabajamos de verdad. Sí, pero ahora mismo lo que estoy haciendo es un dibujito aquí porque está aburrido. Bueno, y entonces, dime, Carmen. Estoy esperando. ¿Esperando qué? Bueno, que me felicites. ¿Es tu cumple, Carly? No. Oh, caray. Que te felicites, tu santo. No, tampoco. Mena te va a dar un bono. Eso es ciencia ficción, eso es ciencia ficción. Eso no, yo me voy a embarcar, a mí no me queda nada aquí. Tú no me vas a felicitar a mí. Pero felicita a este por qué, Carly. Tú tienes que felicitarme a mí y a muchos de los que hay aquí también. ¿Y eso por qué? Hoy es el Día Internacional del Hombre. ¿Ustedes tienen un día? No me cago, que tú te empiezas. Ustedes lo van a tener todo. Sí, pero qué es lo que hay que celebrar, ¿y eso para qué? ¿Cómo que eso para qué? ¿Quién manda en la casa? Bueno, aquí las mujeres. Felicidades a toda la banda en caso de que haya algún hombre. Sí, sí, sí. No quedan pocos, no quedan pocos. Todos son hombres, todos son hombres, todos son hombres. Sí, sí, sí. Tú no me vas a felicitar. ¿Tú sabes por qué tú no me felicitas? ¿Por qué? Cuéntame tú. Porque el preferido tuyo es Moinelo. No, hombre, no. Sí. No, Carlito, Carlito. Moinelo es el tipo para ti. El mío es Frangio. Felicidades, Frangio, por donde quiera que estés. Vaya, está bueno ya. Eso no te lo crea ni Dios. Mira, Carlito. Yo mío muy bien con Frangio. Sí, yo sé. Primera vez que vamos a trabajar juntos. Yo sé que se llevan súper bien, súper bien. Aquí tú vas a ser descarada, pero bueno. Frangio te dañó la pintura hace poco, no es por formar. No, ya yo lo perdoné. Ya yo lo perdoné. Bueno, bueno. Ya. Ah, llamaste y todo. Él me llamó por teléfono. Está bueno. Oye, vaya, a traer el chancho. Yo pensé que era chancho. Bueno, no me quiso llamar. Fue un mensaje de texto. Un mensaje de texto. Sí, para aliviar la situación. Moinelo, olvídate que Moinelo, lo que pasa con Moinelo, Moinelo es muy brujero. Sí, es muy brujero. Lo tengo que tener cerca. Lo tengo endulzado. Voy al Toro Loco. Le doy un vino. Pero qué clase de brujero es Moinelo que lo botan de todos los canales, chico. Sí, sí, sí. No tiene fijado él. No, no, pero Moinelo lo botan, pero antes se echa a todo el mundo. Se queda el último él. No, no, no. Tengo que llevarme bien con él, Carlos. Pero tú eres mi preferido. De verdad que sí. Mira, mira. Cuando tú me ves con Moinelo, que yo voy y lo grabo y todo eso para el padrino, que le pongo 77 filtros que él quiere ponerse, que me tiene con nervios destrozados, que me llama a las 4 de la madrugada para ver cómo quedó el cemento. Eso fue un invento. Eso fue un invento. Eso es para yo conservar mi trabajo. Eso fue un invento, Moinelo. Que ir a comer y tomar gratis ahí el torero. Sí, es verdad. En serio. En el país se toma una botella de vino, lo que firma, se toma una botella y se come cuatro churrascos, yo lo primero lo he dicho. No, y las botellas de vino que le gustan son las cariñosas. Sí, claro, porque el cariño también. Bueno, está ahí, no me felicito, tranquila. Yo me siento, felicidad a todos los hombres que nos están mirando. Bueno, está bien, Carlos. No se muevan de ahí. Que hoy tenemos tremendo show. No se me muevan de ahí. Ya. Y ahora me voy, que ya me molesté contigo ya. Bueno, Carmen, está bien, vete. No te televisaron bien y no se te vio la luz. Allá tú, tú ves lo feo que tú te vas a ver sin luz. Bueno, allá. Este es el show temático con nuestra realidad, donde abordamos los sucesos de la actualidad. Historia de personas que cumplieron sus sueños, que creyeron en sí mismos y lo lograron con el peño. Directo de Miami. El show de toro loco. That's the reactivant power. No hay quien pueda con nosotros. El show de toro loco. From Miami pa' mi gente. Aprenda. Ay, la sabrosura que se falta pa' cantar del ambiente. El show de toro loco que es Miami pa' mi gente. Ah, sé que boda, yo soy culo, eso se siente. El show de toro loco de Miami. Esto se pone bien duro, se pone potente. El show de toro loco de Miami. Porque es de Miami. Pa' tu dar mi piante. Ay, qué rico. Feliz noche de martes. Muy buenas noches, todos los fans. Qué maravilla que tú nos acompañes. Yo sé que estabas ahí esperando ya que llegara tu hora feliz. Pues aquí está el toro loco TV show. Hoy tenemos programazo. Y estos dos, ya ustedes vieron cómo vienen. Esto está candente. Tenemos, por supuesto, presidiendo la mesa, poniendo orden, como de costumbre, a la hermosa Jessica, que está preciosa la noche de hoy. Tenemos a C.E. en Llamas. Tenemos a nuestra rubia. Y también tenemos a Rosita, la chanclatera y a Frongio. ¡Vamos! Muy buenas noches a todos ustedes en casa, Toro fans. Y bienvenidos a este, su programa del toro loco show. Definitivamente es la mejor opción para nuestro horario. Porque aquí uno se divierte, disfruta y se informa de las locuras que están pasando en el mundo. Y además. Permiso. Sí. Un abrazo. Primera vez que trabajamos junto en televisión. ¡Felicidades, mi hermano! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Sepárate, niña! ¡Sepárate un poquito! ¡Cámbial de asiento! No te preocupes, que yo respeto jerarquía. ¡Qué ganancia me va a ir para la radio, dice! ¡Ay, mira que vienen! ¡Qué buen interés, Carlos! Es que hoy que celebramos el Día Internacional del Hombre, así es todo, con ella es un interés. Te felicité y de paso te dije que... No nos van a regalar nada. ¿Qué te van a regalar, Carlos? ¿Pero es quién? Mira, monitos. No, pero yo sí quiero aprovechar también. Siempre buscando algo que le den. Yo también quiero aprovechar para decir que para mí es un honor, Carlos, estar contigo en un show de televisión. Eso es mentira. Eso es mentira. Le había enviado su podcast en algún momento, pero yo te había mostrado trabajando. No, en televisión, primera vez. Primera vez, así es. Y última. ¡Oye, mi hermano! No, mentira, mentira. No, mentira. Yo a él lo quiero mucho y lo admiro. No, pero qué bonito este encuentro. Yo te quiero saber muy bien. Ay, mira, ella que linda quedó dulce. Ellos se quieren mucho. Aparte, no es por formar lío ni nada, pero en realidad no me defendiste con el bicho. Pero, 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 pero si Carlos se acaba de parar. O sea, yo no entiendo eso, Carlito. Voy pa' ti ahora completo. Pero como te subo tus suscriptores. Como te tengo a la cuenta, como te tengo el canal de YouTube. Oye, ahora sí, aquí venimos. Mira, esto es una gran familia. Todos nos llevamos bien, pero si nos ponemos un poco de chisme, un poco de brete, seríamos aburridos estos detalles. Es verdad. Dale, hablando de brete, Jessica, te toca hablar. Dale. Hoy se celebra, señores, nada más y nada menos. ¿Saben qué se celebra? ¿Qué cosa? ¿Qué? No saben. No, así que lo mismo que vamos a tres horas diciendo. El día de los hombres. Ay, no lo había escuchado. Mira, ya no se había dado cuenta. No lo había escuchado. Esto se había dicho antes. Es que el más allá me quiere comunicar cosas a veces, pero no importa. Es para centrar esta mesa. Está bien, está bien. Un saludo a todos los hombres también que están en la casa mirando. Todos nuestros Toro Loco fans. De verdad que sí. Un saludo a todos los hombres. Los hombres, yo amo a los hombres. Estar cerca de hombres me gusta, me atrae. Sí, enfermota a los hombres. Robertico, esto no tiene nada que ver conmigo. Robertico acá es aquí en el grupo. Pero de verdad que yo me siento bien. A mí me encanta. Mira, a mí me gustan los deportes. Yo de haber sido un hombre en otra vida, me gustan los deportes. Me gustan los zapatos, me gustan los carros. Y me siento muchas veces más cómoda en una conversación de hombres que en una de mujeres. Es verdad. Porque las mujeres casi siempre están hablando, qué linda estás, qué lindo el pelo. Y después a media vuelta dice, cómo tiene ese pelo frisado. Aquí hay un poco, aquí hay un poco. Mira, yo acabo de presenciar un conato de pelea aquí. Llega Jess con un pan y de repente abre el pan y está mordido a la mitad. Y se le pone aquella cabeza y dice, ¿Quién mordió mi pan? Y sale la ruina y dice, ay, yo sabía que tú me lo ibas a dar. Y es así como, es verdad. Pero casi, es lo que tú dices, Carlos. Es que pensé que me lo habían comido los drivers de Instagram. No es que te hubieran molestado con la ruina. No, no, no. No, ya se quieren. Como es todo, se quieren mucho. Sí, somos muy amigas. Además, cuando a mí alguien no me cae bien, créeme que esa persona lo sabe. Sí, sí, sí. De una, de una. Se nota demasiado en mi cara. Entonces, vamos a continuar con el show. Sí. Bueno, yo siempre que hago mi tarea, les diría que se cuiden del pico. Veamos todos. ¿Qué es eso? Pico, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tiene que ver? Bueno. Ay, Dios mío. No lo tengo que decir algo al respecto, pero no pillo de lejos y no lo pude ver bien. Así que hable de ustedes. Vi un gallo picándome. Picando lo que pica el gallo. Un gallo estaba picando lo que pica el pollo. Que Jessica diga que estaba picando el gallo. Jessica, una palabra que ella se aprendió. Jessica. ¿Cuál era la palabra? Jessica. El amor, un ataque risa. Jessica aprendió una palabra que es estiércol. Estiércol. Pero estiércol. Estiércol. Ella dijo de lo más linda que los ensayos, ¿qué es el estiércol? Algo que no deberías comer. Es el estiércol. Lo que me gustó fue el acento. Estiércol. Yo pensé que se decía con muchas, no sé. Sí, porque en español estiércol significa estiércol es mi ardor. Es con guapería. Es con guapería. Es con guapería. Bueno, y ahora que ustedes tienen más calle que yo, entonces tenían que decirme. Oye, cuidado eso que tenemos. No, aguantamos eso. Más años. Tienen más calle y más años. Llámenos antí. A sus amigos. No, ahí sí nos tenemos que quedar. A sus verdaderos amigos. Cállate, quiero estar. Pero qué triste la verdad. Bueno, ya que estamos hablando de cosas locas así, que estamos dando consejos, yo les recomiendo que cuando ustedes vean una dama que amenace así con su imagen, que esa imagen sea muy creativa. Quiero que vean esto para que vean de qué se trata. A ver. A ver. Si tú sales caminando por esa puerta, aquí no vuelva. Muy inteligente de su parte. No salió caminando. No salió caminando. Muy buena estrategia. Muy buena estrategia. Ya se arrastró, ¿eh, Rodolfo? Si Omar está aquí, diría que eso es un ladrillo. Pero el hombre fue inteligente. Mira, este día, para no ser repetitiva, este día es celebrado en todas partes del mundo. Claro, como debe ser. Y bueno, mejor, yo quiero que lo vean ustedes, la fiebre de mi favorito, del Padre Cotas. Yo no era la rubia que salía en este video del Padre, y además ese no es el Padre Cotas. No, yo tengo que depender al Padre Cotas que me cae muy bien. Sí, sí, sí. El Padre Cotas luce mucho mejor que ese Padre. ¿Qué? Sí. Claro, porque se le echa crema para la... La ruta está acrónica. Tiene chance. Yo lo que siempre le recomiendo a esos hombres que lucen estresados y se van a churrascarías a relajarse y a disfrutar, es lo siguiente. A ver si yo estoy equivocado. Veamos. Bueno, si tienes estrés, tómate tres. Y si no hay remedio, tómate litro y medio. Pero qué cosa es esto, tú estás mandando que deja tú a la gente. No, que esto era loco, claro, que van a poder... Sabroso ahí, ¿no? Sí, también bastante, por supuesto. Tú sabes que no soy cervecero, ¿no? No. No sé si te pasa lo mismo, la cerveza como que deprime. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué te vas a hacer como así? Porque el exceso de cerveza, lazarito, la cerveza no te deprime. No, mi papá te... Ah, te pones tronzo. Mira para que tú es un fenómeno. Pero mira la barrigada de lazarito de la cerveza. Sí, no, no. ¿Pero en qué sentido te deprime? Es que la levadura se te baja los huevos al dos. ¿Qué? La levadura, los huevos al dos. Yo te sabía eso. Yo te sabía eso. Huesita, no me arrepiento. No, 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 no. Que te pregunte. Yo no quise decir nada. Yo no quise decir que la cerveza, para muchos hombres... Yo no tomo cerveza, yo tomo whisky, que es un vaso dilatador, y es mucho más fino que una pipa. Pero la cerveza, la cerveza... Para que la sangre refluya. Como que al hombre se le quita el apetito sexual si toma mucha cerveza. A eso me refiero. No tiene nada que ver con los juguetes. Eso no lo pasa a taladro, taladro a un locote. Taladro se tiene una cerveza, dos, tres y cuatro y ya... Antes de que nos vayamos de tema, vamos a ir a un breve corte comercial, porque ya esta mesa se está saliendo de su eje. Al regresar, nuestro primer invitado de la noche... ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Alec Tubal! Un joven cubano llamado Alex Tubal, que aquí estará con nosotros. En breve, no se mueran... ¡No se mueran! ¡No, no se mueran! ¡Más física! ¡No se mueran! ¡No se me mueran! ¡No se me mueran! ¡No se me mueran nadie! ¡No se mueran nadie! ¡Qué dice el partido! ¡Eso es un chiste! ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡Ay, todo loco choo, todo loco choo! ¡Pa' que tú lo disfrutes! ¡Ay, todo loco choo, todo loco choo! ¡Ay, que viene con sabor tíno! ¡Ay, qué rico está! ¡Ay, no te mueva, no te mueva, no te vaya! ¡No te vaya, no te vaya! ¡Oh, I wanna dance with somebody! ¡I wanna feel that heat with somebody! ¡Yeah, I wanna dance with somebody! ¡With somebody who loves me! ¡Ay, no te vaya! ¡Oh! Señores, ya de regreso aquí en el Toro Loco Show. Así que si no se han muerto, siguen con nosotros y siguen vivos, seguimos aquí en el Toro Loco Show. Si no, los estamos reviviendo. Tú no te preocupes. Sí. Aquí los revivimos también. Con una risa que intoxica. Pero bueno, Toro fans, ya vamos a darle la bienvenida al joven cubano que recientemente llegó a Miami para crear su música aquí junto a tanto talento cubano y ya se ha unido con sus esfuerzos a los más grandes de los más grandes. Me refiero nada más y nada menos que Alex Duval. ¡Bienvenido! ¿Cómo es costumbre de Toro Lobo en su rascarilla? Pues mira, por aquí. Si nosotros preparamos los mejores mojitos de Miami ya sé que seguramente lo has escuchado. Y este en particular es para ti. Y le he botizado el bombazo. ¡En honor a este tema! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! El bombazo está emprendado y yo con un relojito aquí de Macy que te hagan un tremendo billete. Bueno, y esta canción en particular a mí me encanta. La cantaste junto a Yomir y el Dani, por cierto. Tú sabes que en Cuba hay un bar que le pusieron a un trago que te da unos golpes en la cabeza. Es como un ritual y todo. Le hice el bombazo. Ya, tú sabes. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pero un bombazo porque hay una cabeza de... Pero no está más rico que este. No está más rico que este. ¡Qué bueno! Alex, cuéntanos. Tú empezaste por el deporte desde una temprana edad. ¿Por qué decidiste cambiarte hacia la música? ¿Qué es de eso? Bueno, yo empiezo a los nueve años en la natación. Entonces, esa formación que mis padres querían que yo tuviera la disciplina, yo era asmático, querían que yo superara eso. Y en la natación yo empiezo, como eran muchos kilómetros, para allá, para acá, para allá, yo lo que empecé a crear en mi cabeza fue música. Primero empezando, cantaba canciones de otros artistas y un momento bajó la música y empecé a crear mis propias canciones con nueve años. Y a partir de ahí, nunca más paré de crear música. Cuando viene mi lesión en la natación, después paso al fútbol un tiempo también y me vuelvo a lesionar. O sea, tuve un año que ya no pude jugar más. Estaba en altos rendimientos, en equipos en Ciudad de La Habana y todo. Y tengo que abandonar lo que es el deporte y lo único que sabía hacer, que me gustaba, me motivaba, era la música. Y ahí fue que lo cogía con 16 años como algo a tiempo completo. El deporte no era lo tuyo, mi hermano. Lo intento, por lo menos lo intento. Lo bueno es que la disciplina del deporte ya la mantengo de siempre. Es algo que es como, ¿sabes? Dios tiene cada propósito y es como que esa disciplina para llevarla en la música hace falta mucha disciplina. Y sobre todo en la natación, que es el deporte más completo que existe. Muchísimo. Porque en la natación se mueven todos los músculos del cuerpo más la respiración. Yo tengo unas amigas mías que cada vez que saben que viene un invitado, ellas me escriben. ¿Ella quiere saber por qué? ¿Por qué Miami? ¿Por qué en otro país, otra ciudad? Cuéntame, ¿por qué Miami? Bueno, Miami pienso que ahora mismo es el lugar donde si tú quieres triunfar en la música tienes que pasar por aquí. Gracias a Dios hay muchos cubanos también que te pueden apoyar. Antes era más difícil. Pero hoy en día hay muchos paisanos, muchos colegas de género, casi todo el mundo está acá. Y nada, yo vine también a tratar de intentarlo y logré llevar mi música un poco más internacional y sentía que tenía que dar el paso ya. Qué bien. Tuviste una entrevista hace poquito con nuestro colega Frank y me llamó la atención porque yo soy mamá y soy abuela y me gustó mucho lo que hablaste. Es tu mami, es tu manager. Sí, es mi manager, es parte de mi equipo. Tengo otro manager también, pero Rainer, que también somos como un equipo todo. Pero mi mamá sí viene conmigo desde, ¿sabes? Mi mamá fue la maquillista, fue la editora, fue la que me cargaba, la que siempre me daba ánimo. Entonces, viene conmigo en ese proceso. ¿Cómo se define el artista del hijo? Bueno, nosotros tenemos mucho respeto, es lo más importante, yo nunca le falto el respeto a mi mamá, para mí lo primero y ella sabe entenderme cuando tengo momentos, el artista tiene momentos un poco complicados, pero ella sabe entenderme y siempre respetándola y dándole el lugar que ella se merece. Yo siempre me he dicho, no hay nada más bueno que una buena madre. Sí, sí. Con la mamá se logra todo. Claro, por supuesto. Yo quiero hacer una pregunta. Pero es verdad, es una buena mamá. Por favor. Sí, ya, basta. Adelante, sí, ahí, adelante. Tú mencionabas, Alex, que tenías, que eres asmático. Era, era. Eras asmático. Y eso es tremendo desafío para alguien que hace natación y para un cantante también. ¿Cuál ha sido tu mayor reto dentro de este contexto? ¿Fue superar ser asmático o ha habido algún otro reto que haya sido guau? Lidiar con la mamá. Lidiar con la mamá. Ay, tú sí eres mago. No, no, no. Pero, o sea, ya con la natación poquito a poco fue desapareciendo. O sea, cuando ya empecé a cantar ya no tenía ese desafío. Pero sí cuando dejó el fútbol yo tenía una visión de ir a jugar fútbol profesional, ¿sabes? Tenía esa visión y era muy joven, no sabía cómo afrontar ese problema y caí en depresión. Entonces la música fue como que algo que me salvó. Te salvó. Y esa fue la mayor superación que yo pienso que tenía en la vida, lograr convertir un momento negativo en algo positivo. Me encanta porque las canciones tienen una letra estupenda, sentido, ritmo. Trato de que tenga eso. Mira, el fin de semana, ya hoy estamos a martes, pero el fin de semana fue el cubatonazo en el Hard Rock Live y fue tu primer cubatonazo. Desde el 2017 estamos haciendo el cubatonazo. Ese fue un soldado increíble para nosotros como emisoras, como Ritmo 95. Es un orgullo poder hacerlo. ¿Cómo te sentiste? Llegando a Miami tienes menos de cinco meses y ya entraste en el cubatonazo. Dos meses, dos meses nada más. Ah, dos meses. ¿Sabes? Uno veía las cosas tan lejos, veía estos programas, veía estas figuras y ahora los tengo acá al lado mío sentado. Te tengo a ti también que sigo los programas. El cubatonazo soldado, la gente cantando las canciones, fue como algo importante y nada, me sentí súper bien ahí con la gente conectando. Todo el mundo estaba bien prendido ese día. El público te recibió muy bien además. Sí, sí, sí. Gracias a Dios estuvo bien. Traté de conectar con ellos, darle lo mejor que pude y todo salió bien. Muchas felicidades por todos tus éxitos. Muchas felicidades totalmente. Oye, y en este día, que es un día sumamente especial, ya lo habíamos dicho, el Día del Hombre. Feliz Día del Hombre. Feliz Día Internacional del Hombre. Feliz Día Internacional del Hombre. Para los que lo representamos con gallardía, porque en estos tiempos el hombre es malo en todo. En estos tiempos los hombres somos los malos para todo. Vamos a defender nuestra ciudad. Oye, pero mira, en este día, que es el Día Internacional del Hombre y ya aprovechando que tenemos tres en la mesa, la Ruda y yo tenemos una dinámica para poder aprovechar y saber cómo están ustedes de prepararse. Y si respondemos bien, ustedes se van quitando prendas de ropa. No, estás loco. Porque yo tengo un lentillito, eso no me conviene. Vamos a ponerle picante a esto. Si nosotros, Carlos, Alex y yo, respondemos bien, ellas se van quitando prendas de ropa. aquí la picante soy yo. Ah, ok. Voy a empezar con la prueba. Eso. Dale, Rubia. En el mundo hay más hombres que mujeres. Wow, pregunta. No. Son siete mujeres por hombre. No, hay más mujeres que hombres. Yo también digo que sí, yo creo que hay más mujeres por hombre. Es correcto. En el mundo hay más hombres que mujeres. No tengo que ir. Es correcto. Es correcto. ¿Correcto o incorrecto? Coño, ya, yo estoy. Hay más hombres que mujeres. Hay más hombres que mujeres. ¿De verdad? Entonces estás incorrecto. Incorrecto. Esto es incorrecto. bueno. Estás incorrecto. Pero si no te diste cuenta. No, pero estamos los tres incorrectos. ¿Por qué? Si estás incorrecto. Si piensas bien, tu sexualidad ahora en adelante puede variar. No, por eso me quedo loco. Claro, porque eso que tú pensabas que habrían siete mujeres por hombre. No, 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 no se mueran todavía si sabía que venía esta pregunta. Yo creo que hombres sí. Que mueren más hombres que mujeres. El hombre tiene una presión social también importante. Una presión social. Porque el hombre es el único, mira, que nace con un manual, pero no se lo dan sino hasta después de los 40 años. Claro. Que uno empieza a entender la vida. Los 40 no lo entienden tampoco. Es que yo en peso a la familia también, muchas veces, ¿sabes? Por problemas, por cosas. Por estrés. La vida cambia tanto que ya a mi edad, con la edad que yo tengo, que tengo 66 años, cada vez que yo muero. Venga, mucho orgullo. Cuando ya no me sea la respuesta de todo, me cambian la pregunta. La vida es así. Yo pienso que hay dos mujeres que se suicidan. Aquí está la respuesta. Bueno, Carlos cae más mujeres y ellos cae más hombres. Vamos a ver. Ganaron los chicos acá. Los hombres mueren por suicidio al doble de la tasa que las mujeres. Los hombres suelen evitar buscar ayuda para tratar sus problemas psicológicos. Tienen toda la razón. bueno, pero es un mensaje para todos los hombres que nos están viendo. presidente. Usted me perdoa, pero es un mensaje para el presidente nacional del hombre, una mierda. Quiero ver qué piensan de esto. Quiero ver qué piensan de esto. Los han hecho marco aquí. Los hombres tienen mayor riesgo de fracaso escolar que las mujeres. Pero no podemos hablar del éxito del hombre. O sea, estamos hablando de todo lo peor del hombre aquí. Estamos tirando todo. Yo creo que son más brutos. Para mí que son más brutos. Por los hombres. Por los hombres también creo que... Mira, hay que felicitarlos porque están... Eso es tan bruto que el gobierno la pregunta es esta. Es tan bruto que esta pregunta la aceptaron. Yo, para decirte que yo no entendí tu pregunta. No, no, no. Pero mira, por esta sí la entiendes. Esta sí la entiendes. Más hombres que mujeres mayores de 15... Mira, aquí faltó la ñ. Sí. mayores de 15 años... Ay, me sé de eso mismo. Y hay más hombres por el año. Hay más hombres por el año. Ahora sí, de verdad. Los televidentes se van a morir. Como dijo yo. Voy para que la entiendan. Para que la entiendan. Más hombres que mujeres mayores de 15 años tienen cuenta bancaria. ¿Qué? Más hombres que mujeres. Más hombres que mujeres mayores de 15 años tienen cuenta bancaria. Señores, que si hay cuenta después de los 15 años. Las mujeres tienen más cuenta bancaria. Yo ahí sí te digo, yo creo. Yo no, yo ahí sí creo que las mujeres. Las mujeres. Las mujeres desde el inicio de su vida. También sí. Está planificando su estructura, su independencia. Yo digo que las mujeres tienen más cuenta bancaria. Mira, yo les voy a decir que están Fran Gio y Carlos completamente equivocados. No saben nada. Hombre. En el ámbito de la inclusión económica, el 78% de los hombres mayores de 15 años tienen una cuenta bancaria. Mientras que el 74% de las mujeres lo tienen. A mí me está preocupando, Ale, porque tú llegaste, grabaste ya con el Chacal, estuviste en el Cubatonazo, ¿sabías todas las respuestas de aquí? ¿A qué brujo estás yendo, Ale? Sí, sí. No. Eso es que me pasaron, me pasaron. Me pasaron. Me pasaron. Me pasaron. Bueno, Toro Pans, digan lo que digan. Las estadísticas, que los hombres no se engañen. Si ellos tienen más ahorros y más tarjetas de créditos, es para que nosotras los usemos. Venga, así que nosotras los usemos. ¡Venga! ¡Venga! Tenemos a nuestros siguientes invitados, un go musical con un hermoso propósito social que nos mueve. Ya regresamos con muchísimo más, aquí en el Toro Loco Show. ¡Dale! ¡Bravo! ¡Oh! Ah, Toro Loco Show, Otro Loco Show, para que tú lo disfrutes, sí, señor. Mira, qué rico estás, te lo traigo yo con glamour, con mucho sabor, dilo. Toro Loco Show, oh, yeah. That the way, I like it. That's the way, I like it, Está super Unlike Aquí estamos, seguimos vivos No estamos muertos Estamos desmarrando Nuestros Toros fans están ahí Qué lindo porque nos preocupamos Pero siguen todos conectados Seguimos manteniendo la audiencia Ya estamos de regreso Toros fans Pasándola genial aquí en compañía de todos ustedes Que están en casita Ya listos para terminar el día Pero aún hay más aquí en el Toro Loco Show Y vamos ahora a presentar a nuestros próximos invitados Me refiero al grupo de cantantes Urbanos venezolanos Que además de cantar, ambos tienen un hermoso propósito En la vida Conozcamos a Adzo y Royal ¡Bravo! Bienvenido, bienvenido, bienvenido Bienvenido ¡Qué maravilla! Dime Rubia, ¿qué tienes ahí? Los mojitos, los mojitos para que puedan brindar Rubia siempre está en piloto automático Y ya ha cerrado Rubia entró La Rubia no tenía línea La Rubia no tenía línea Igual se me ha venido ¡Ah, no se puede brindar linda, bolinara! Bienvenido Bienvenido Amén, amén Y siempre recuerden que estos mojitos los pueden encontrar en cualquiera de nuestras localidades Del Toro Loco Churrascaría Señores, visiten el ToroLocoLocations.com Para buscar la sede más cerca de ustedes Y acompáñenos cada fin de semana De sábado a domingo De 11 a.m. a 11 p.m. En el Toro Loco Ranch En el Toro Loco Ranch El domingo Más te vale porque te lo voy a buscar en caballo Y mira que ya tú no estás para esos trozos Depende Es de caballo no, pero es una yegua así ¡Ah, bueno! Buena respuesta, buena respuesta ¿Por qué no vamos hoy, que es el Día del Hombre, no? ¿Eh? ¿Por qué no vamos hoy, que es el Día del Hombre? Bueno, la verdad que sí Hay que esperar el fin de semana para ir al Toro Loco Aunque ustedes no son de mucho comer, eh Bueno, aquel no Pero bueno No, pero mira Pero que se nos quedó en el tintero una buena pregunta que tú tenías sobre el Día del Hombre Ya que él lo menciona Ah, sí, a ver A ver La pregunta que nos hicieron las muchachorritas Te voy a hacer una ¿Quién dura más en una cama? ¿El hombre o la mujer? Durmiendo, quiero decir ¡Ah! ¿Qué pensaste tú, hermano? Sí La mujer La mujer La mujer Durmiendo Si tú lo dices ¿Estás casado? No No, por eso Dale Bueno chicos, ustedes son muy jóvenes y talentosos Y de su música vamos a hablar un poquito más adelante Pero a mí me llama mucho la atención de que ambos están comprometidos con causas sociales muy hermosas y muy nobles Vamos a comenzar con AXO AXO, tú eres embajador de Best Buddies International, ¿correcto? Sí, eso es una fundación para niños con síndrome de Down Ya que mi hermanito tiene síndrome de Down, así que digamos que con esa bendición lo puedo decir así Porque para mí es como crecer con una fuente de amor infinita y con un sensei que toda su vida te va a enseñar A realmente cómo es la vida porque no le importan los estratos sociales, no le importa si soy millonario, si soy pobre, él simplemente es feliz por el amor que yo le doy Entonces eso es como devolverle la vida a todo lo que está haciendo por mí Qué lindo, qué bonito Y aparte de los niños con síndrome de Down sienten esa energía, como tú bien dices A ellos no les importa el estado Son muy alegres Si te quieren, te quieren, si no te quieren, no te quieren Si no conocen tampoco el odio, ni la radio, ni el rincón Qué linda causa para unirse a la música y conectar con las personas en casa Bueno, quiero entonces continuar con Royal Royal, recientemente redefiniste cómo disfrutar tu música a través del arte plástico Apoyando a artistas plásticos que inició tus carreras ¿Por qué te unes a esa causa? Sí, creo que el estilo de música que yo hago va un poquito de la mano con las vibras Y con lo que estés haciendo, escuchando la música Creo que no hago tanta música como para el party Y eso me hace hacer que la gente conecte de mejor forma con mi música Como que de una forma más artística, pintando, ¿sabes? Como en el mood que yo quisiera que ellos escuchen mi música Te trata mucho de las energías y lo que conlleva 100% Bueno, y ahora, ¿cómo nace esta iniciativa de que están juntos? Porque ustedes son solistas, pero ahora se unen, cuéntenme Bueno, es por un amigo en común que también vino para acá para este programa Es un hermano que tiene los ojos tatuados de azul ¡Ay, sí! ¡Ah, sí! ¡No, no! Bueno, imposible olvidarlo Exactamente, por eso lo menciono Él fue la persona que realmente cuando tenía 14 años Él me dice, bro, haz música, me conoce de toda la vida Y cuando viajó a los Estados Unidos lo conoció a él Y como yo vi que se hicieron muy amigos Yo dije, bueno, como que un amigo de un muy amigo mío Como que realmente conectamos mucho Y ya tenemos hasta un EP y todo que salió la semana, el año pasado Y realmente musicalmente nos entendemos Y ambas voces sí van de la mano ¿Desde cuándo son parejas? Digo, parejas artísticas, tú hablando ¿Tres años de nuevo? Sí, tenemos tres años conociendo Creo que también tenemos una personalidad parecida y nos llevamos bien En el caso tuyo, Royal, has vivido muchas experiencias con el tema de migración Sí Y aún así has decidido no abandonar Sí Cuéntanos un poco de esa gallardía que has tenido en referencia a este tema que todos los vivimos Hay unos que tenemos la dicha y agradecidos siempre de lograr la ciudadanía Y otros como tú que tienen que enfrentarse a mayores retos Sí, bueno, yo empecé a hacer música en Venezuela desde que era un niño Y venirme para acá fue como una batalla entre las cosas que realmente tienes que hacer aquí Trabajar y todo lo que tienes que hacer Y hacer mi sueño que era la música Y creo que ese fue el balance más difícil, el momento más difícil Pero creo que siempre mantuve fe, siempre mantuve las ganas Siempre he sido una persona que ama la música genuinamente Y eso me hace seguir aquí intentándolo todos los días Y nunca rendirme a pesar de todo lo que pasé Bueno, y nos van a interpretar el tema Una Llamada ¿Cómo surge este tema y el cantarlo juntos? Este tema surge como todos los temas que realmente hicimos desde el año pasado Nos sentamos en el estudio, vivimos juntos también Somos roomies en la casa, entonces Ah, entonces ¿Somos parejas? Artística, artística No, yo quiero decir eso, artística No importa hermano, aquí somos Claro que sí, inclusive Exactamente No te preocupes, Fran y yo vivimos dos años juntos también Sin problema Ellos sí, sí, sí No, bueno, realmente toda la música, nosotros sale así, quiqueando Como siempre hacemos, a veces bajo yo y escucho pistas, él baja y me dice Mira, me gusta esa idea y tal En este caso unimos a Micro, que es otro artista también durísimo Micro TDAH Micro TDAH, sí Lo unimos, a él le gustó también la vibra del hermano Y ese día estábamos los tres en el estudio y fue genuino Fue como que, será que hacemos algo, será que sí, será que nos vamos por aquí y por allá Esta canción salió genuina, empezamos a tirar bailes Todo fluyó ¿Quién de los dos cocina en la casa? Yo cocino ¿Y él come? Él también cocina, pero esto es lo más de pedir Y a veces yo pido, depende del tiempo también Porque si tengo el tiempo, cocino Y bueno señores, ha llegado el momento de disfrutar Me gustó porque el chiste me llegó tarde Es que hoy celebrando el Día Internacional del Hombre El sexto sentido del hombre es darse cuenta de todo tarde Como tú te estás dando cuenta, Cande, que yo estoy tratando de presentar un músico Y llegó el momento de disfrutar el tema de Alex Duval de Precios, señores Escuchemos Siempre pensé que lo honesto era amor Pero para amarme vi que te faltó valor Por andar confundiendo sentimientos Ahora me toca ser el perdejo Maldita esa mujer Me rompió el corazón Con carita de angelito Pero diabla me salió Bebiendo pa' olvidarte Y tampoco funcionó Ahora te quedas sola Que te perdone yo ¡Precios un fallo! Hoy, 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 oh Hoy, 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 oh Me la voy a jugar aunque me vuela el corazón Hoy las penas me las bebo con tequila y con limón Hoy, 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 oh Hoy, 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 oh Hoy, 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 hoy ¡Gracias! 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 Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Y son de amores, amores que matan Hay amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan ¡Bravo, Indirita! ¡Son de amores! Indirita es un amor, todos la queremos Pero ¿dónde podemos verte, Indira, con ese perro cuerpo Que tú te has hecho en el gimnasio? Sí, tú y tú espirón porque me levantan el ánimo Mi amor, como siempre les invito a todos al Toro Loco Churrascaría De la Pequeña Habana De jueves a sábado a partir de las 7 Tenemos buena música y excelentísima comida del Toro Loco Así que ya saben, están todos invitados, Toro fans ¡Vamos! ¡Gracias! Y hablando de carne, aquí estoy con tremendos churrascones Rodeada de varones, que es lo que me gusta a mí ¡Qué bonito, qué rico! Sí, yo sé que ustedes quisieran estar con la rubia refrescante Consiguen con 10, esa niña linda Que come, que divina Y les tocó al vejete Lo siguen con cemento en mil Así que, aquí están conmigo Yo quiero ver cómo está Porque ustedes están galanazos todos Pero cómo está la fuerza Te veo preocupado De la mandarria Sí, yo estoy como preocupado De la mandarria Estoy preocupado porque me voy a ganar los mil ¿Tú quieres ganarte mil dólares? Bueno No te veo mucho Me da pena bajarte la autoestima Pero no veo mucha oportunidad Pero uno nunca sabe Uno nunca sabe Son 962 el récord De Chef Aldo Que ha practicado muchos deportes Que tiene un humor muy bonito Un hombre con un sentido del humor muy lindo Muy relajado Nunca está estresado Siempre alegre Y así fue que logró ese score Si tú puedes hacer lo mismo Felicidades Él es el que me paga el cheque Entonces Ahora sí ¿Quién va a ser el primero A demostrar la fuerza? El pana que está ahí primero El pana El pana ¿Qué tiempo te iba comiendo picadillo soya? No, tú sabes Llevo poquito tiempo Con la carne de rey Con la carne de rey Pero estos flacos Estos flacos sí Sacan sorpresas Yo creo que mi cubanito Tiene con qué darle Vamos ¡Ay Dios! ¿Qué? Mi amor Mi amor Mi vida 813 Casi se lleva Y eso que fue Con picadillo de soya Vamos a repetir Que estaba calentando Estaba calentando Dios mío Estaba calentando Dime el flaco El flaco No, no, ya esa cosa Eso me pone la cabeza mala No puede decir que estaba calentando Y calentando Nomás metiste ese récord Mira la rubia con la boca echada Mamita, tranquila Que esto no es para ti Ahora sí Te veo muerto de la risa Vas tú por el sueño Dale Mira Tú tienes con qué darle Vamos, vamos Usted sí, carne no le ha faltado Dale que le voy a dar No es un coñazo a mí Que te veo ojo apuntándome Espérate, espérate ¡Ay Dios mío! ¡Se va a dormir como aquí! No sé Me quedé fría Me quedé fría La testosterona está aquí Que yo no salgo embarazada Por cuestión de edad ¡Qué locura! Otro en 62, papi ¿Viste? Tírate para la lucha sumo Si esto no te da Oye Faltas tú No, yo creo que no Si el peroxido no te ha afectado Porque cuando uno se aclara mucho el pelo La mandamia se afecta Esto Los venezolanos Estamos a dar un cantazo Cuidado de tu entrenamiento Que aquí no hay seguro médico Voy a ti, mano, voy a ti Dale, dale Que tú puedes Mil dólares Ubícate la jarepa Que vas a comprar con eso Dale Véndele un jarepaso ahí ¡Ay Dios mío! Cerquita No, pero están muy, muy bien O sea, si no tienen pareja No sé por qué Porque están bien, bien, bien Y yo estoy Te veo pensando Te quedaste pensando Te veo analizando el golpe ¿Le damos otra oportunidad a este hombre? Sí, dale, claro Te quedo con la primera Te quedas con la primera Si no voy a hacer que ahora Te salgas en la categoría de anemia La primera que el segundo nunca funciona bien La segunda La segunda parte nunca fueron buenas Y lo dice Carlos Otero por experiencia propia Entonces, señores Bueno, yo me tengo que ir ahorita a la mesa Pero antes de irme Quiero que los Toro fans vean esto Y ustedes también Porque esto me dejó a mí sin palabras Se trata de las galletas Oreos Que yo he comido galletas como loco Y miren lo que pasa Hay algo ahí muy raro Sobre una secta satánica Quiero que vean esto, sí Lo dijo Elon Musk Miren esto This is scary Have you ever heard about the Oreo theory? Like Oreo? Yeah, so this might not be true But my favorite cookies are actually Oreos, right? And I didn't even know this But Oreos are actually satanic Like satanic, really? It's only a theory So keep that in mind So there's a guy that studies like religious symbols specifically on an Oreo You know how there is like a patterns on the front, right? It's very interesting And is used to catch your eye But no one ever deciphers like what the pattern actually is The cross on the Oreos It's actually a satanic cross So look at the top of this picture You can see the patterns And they match Also, you know, the Freemason compass It's also a part of the Oreo Like the triangle towards the bottom There's like stars that have been made from triangles been put together I know it seems like a coincidence But at the same time What would this design be? This is where it gets even crazier The word Oreo What does it mean? Well, the word Oreo originates from an ancient Greek And Egyptian term, Berai Which is an Egyptian serpent that people used to worship Interesante Está fuerte Bueno, yo creo que Elon Musk no se va a lanzar a dar esta información Sin tener algo de prueba Y, obviamente, Oreo, los fabricantes no han contestado a esa respuesta No han contestado Más sospechoso todavía Claro, no, pero te digo algo Ay, cómo he comido Oreo yo, Dios mío A lo mejor eso es la falta de dieta que yo me he Hay que tener cuidado Porque Elon Musk quizá no se haya atrevido Pero estuve leyendo por ahí Que quizá la voz fue hecha con inteligencia artificial Y que no es este video Y que no es el propio Elon Musk Sí, con eso hay que tener mucho cuidado Es lo que te gracias, Carlos Lo es lo que iba a decir Más allá de todo Tengamos cuidado con las cosas que leemos Confirmemos bien las fuentes Esperemos que se desarrolle en la noticia Porque de buenas a primeras En una era donde la inteligencia artificial Te clonan una voz en un momentito Te hacen pensar cualquier tontería Aunque, bueno, lo que no estaba coronado Era la figurita de la genética Que estaban de verdad Pero ya la vez que lo ponen a él como imagen Está complicado Porque a uno le da más credibilidad Algo que la gente Claro, por eso lo hace Entonces, hay grandes chances Que esto sea de inteligencia artificial También es correcto Y que yo no esté intoxicada De todo el Oreo que me he comido No, no, no Pero como tú bien dices Vamos a esperar que Oreo De, ¿sabes? De alguna comunicación Yo no sabía nada Que a ti te gustaban tanto el chocolate Ay, Dios Alex, bueno Felicitándote por tu performance En el Super Punch Cuéntale a los Toro fans Dónde pueden conseguir tus nuevos proyectos Dónde pueden seguir en las redes sociales Ya que estás aquí en Miami Reciénmente Y me imagino que tengas muchos proyectos ahí Sí, ya estamos estrenos con esta canción Que es Despecho junto a Chacal y D.A. Juice Que pueden buscarlo en mi canal de YouTube Alex Duval Y en Instagram como Alex Duval Oficial Con U y W L Pero bueno, ahí estamos siempre activos Con toda la música Estamos ya preparando Esta es parte de un EP que estoy lanzando Y este es el primer sencillo En diciembre sale el segundo Que es con otro invitado También sorpresa que tenemos por ahí Venga Felicidades Muchísimos éxitos Y bueno, señores Antes de irnos a una pausa Vamos a disfrutar De A Una Llamada De Adso y Royal Escuchemos ¡Gracias! Hoy me sirve un te quiero Cuando te estás tomando Porque eso no es sincero Te olvido de vez en cuando Empecemos de cero Dime qué estás buscando Un amor verdadero A un ratico chingando Pero dímelo en la cara Si no te gustó Se te notará Yeah Ya no hacen falta palabras Solo tu mirada a mí me dice Baby, devórame Y yo vuelvo a caer Y dime quién se resiste a usted Estoy una llamada Para verte, hombre Para verte Háblame claro, mami ¿Cuál es la vuelta? Tú eres más mala De lo que comentan Tengo mil cosas Y ninguna está resuelta Yo no te insisto Tú sola llegas suelta Yeah Estoy deprimido aquí en Miami Pensando en si me pierdo En tu mirada o en tu body Tengo que hacer lo necesario Y no me sirve ningún party Porque yo te quiero a ti Es que me gusta cuando Te tengo al frente Porque sé lo que quiero Y no por ti precisamente Aunque Estás bebiendo Y sé que borracha no miente Me dejas pensando Si es por culpa el aguardiente Pero dímelo en la cara Si no te gusta O si te notará No me hace falta palabras Solo tu mirada a mí Me dice Baby, devórame Y yo vuelvo a caer Y dime quién se resiste a usted Estoy una llamada De pagarte un día Para verte Toro fans Gracias por acompañarnos Una noche más Aquí en el Toro Loco Show Ha sido un placer Compartir esta noche Con todos ustedes en casa Gracias por su sintonía Y por seguir escuchándonos Y viéndonos aquí De lunes a viernes A las 10 pm Por nuestra casa de Mega TV Quiero agradecerles A todos nuestros invitados Del día de hoy A Adzo A Royal Y a Alex Bueno Alex por acá Disculpa Estaba buscándote por el otro lado Pero chicos Quiero que le digan A nuestros Toro fans En donde pueden escuchar Su música una vez más Bueno sí En todas las plataformas digitales Adzo A-D-S-O Y en Twitter Alejandro Adzo Yo también Por todas las plataformas digitales Estoy disponible Como Royal Life En Instagram En Tidal En Spotify En su plataforma favorita Disponible 24-7 Y gracias a nuestros colegas Carlos Otero y Franjo Que se unieron por primera vez En nuestro ¡Bien! 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 Pero gracias a ustedes Toro fans Porque sin ustedes Esto no es posible Así que este es El Toro Loco Show Como siempre nos despedimos ¡De Miami! ¡Va a mi bebé! ¡Bien! Mi amor ya Dímelo Ay dime si te gustó Te gustó Te gustó El Toro Loco Show Dime si te gustó Te gustó Te gustó ¡Bien! Dime si te gustó Te gustó El Toro Loco Show Dime si te gustó Eso ¡Bien! Dime si te gustó Te gustó ¡Bien! Dime si te gustó ¡Bien! Dime si te gustó